Como les decía, vamos a ingresar. Tercera división que tuvo mucha acción desde la semana pasada a esta semana. Dos partidos tuvo General Velázquez, los dos en calidad de local. Dos partidos, uno pendiente que se jugó el día miércoles 21... 22, perdón, miércoles 22. Se jugó acá en el Municipal San Vicentano, frente a Estación Central. Un equipo complicado y esta fue la formación que formó General Velázquez frente al equipo de Estación Central. Con el Pipe Abarca en portería, línea de cuatro en el fondo. Cabezas, José Díaz, Cabrera, el capitán y Francisco Núñez. En el medio campo, Amigo, Medina y Magaña. Y más arriba, Gómez, haciendo la enganche de este muchacho. Correa y Díaz. Cafú Díaz fue el hombre ahí también que estuvo presente en la formación. Estos hombres presentó ese día frente a Estación Central el equipo de General Velázquez con su técnico Silvio Fernández. Y la verdad que Velázquez, nosotros suponíamos que iba a ser un partido muy complicado. Primero porque venía, llegó a San Vicente en el segundo lugar de la tabla. La competencia anterior, antes del Mundial, había sido un equipo, en la torneada anterior digo, había sido un equipo muy, muy difícil para General Velázquez. Que logró llevarse una igualdad de San Vicente, pero con mucho olor a victoria para el cuadro santiaguino. Así que preveíamos que iba a ser muy difícil. Pero todo fue diferente porque cuando ya tempranamente a los dos minutos, General Velázquez se ponía en ventaja. Y cuando corrían 15 minutos, ya Velázquez ganaba 3 a 0. O sea, como sorpresivo, ¿no? Pero ganaba 3 a 0 ya el cuadro sanbicentano a los 15 minutos. Posteriormente, en la segunda fracción, determinó, a través de un lanzamiento penal, el 4 a 0 definitivo, yo creo que ese partido que hizo Velázquez, no sé si vamos a coincidir, Roberto, para mí ha sido lo mejor que le he visto a General Velázquez. Presionó mucho la salida del rival, con lo cual le obligó a cometer errores. Que fue todo lo contrario a lo que hizo el domingo recién pasado. Lo obligó a cometer errores, a perder la pelota. Y Velázquez tuvo un muy buen medio campo. Y ni hablar que los hombres de avanzada tuvieron también la viveza y la fineza para concretar cuatro acciones y no recibir absolutamente ningún gol. Así que este General Velázquez, ese partido para mí, ha sido uno de los mejores que le he visto al cuadro verde. Sí, ahí veíamos las imágenes. El primer gol, a los minutos 2, el Checho Correa, luego de una desinteligencia del portero, marca el 1 a 0, luego un autogol de Francisco Silva, luego de pelota detenida también de Amigo, fue el hombre que ejecutó aquí el tiro libre. Y el tercer gol, ahí estábamos viéndolo también, a los 13 minutos, 14 minutos, ya establecía un 3 a 0 el equipo de General Velázquez. Nuevamente el Checho Correa anota su segundo gol en este partido y ponía rápidamente. Todavía la gente no se terminaba de acomodar. Ese muy buen centro de Cafu Díaz, centro atrás, ganando línea de fondo, y por ahí en la altura del punto penal, área chica, cabecea muy bien cambiando de palo ahí el Checho Correa. Como decía, toda la gente no se terminaba de acomodar. Todos sabemos que era las 6 de la tarde, horario que mucha gente va saliendo del trabajo, mucha gente va recién hacia el estadio, y muchos llegaron y Gino Velázquez ya estaba ganando 1-0, 2-0, 3-0, lo cual daba cuenta que apretó muy bien, aprovechó errores el equipo de Gino Velázquez para poder finiquitar rápido este partido. Y como lo dice usted, fue un partido que Estación Central no logró acomodarse nunca en el terreno de juego. Tanto así que en el primer tiempo, antes de los 30 minutos, rondeando los 30 minutos, el técnico de Estación Central hizo un par de cambios también para ver si podía remediar un poco la situación, no fue así, y Gino Velázquez dominó de principio a fin este partido, en donde, como usted lo decía, segundo tiempo, solamente para completar la estadística de minutos, y fue Cafu Díaz que, mediante un penal, logra establecer el 4-0 final de este compromiso, pero que en definitiva, Gino Velázquez nunca pasó sus obras. El Pipe Abarca tuvo una jornada tranquila, ahí salió a cortar un balón, choca con un compañero, pero que en definitiva dejó su arco en cero, tal como había sido el otro partido que le había tocado jugar de titular, que fue contra Casablanca, que también dejó su arco en cero, y este, el último partido, que ya vamos a comentar después de este, solamente le convierte en un gol, y que fue en calidad de pelota muerta, es decir, de penal, es decir, ha sido uno de los puntos altos, la alternancia con Pablo Duque, que ha ido perdiendo un poco la titularidad, recuerde que estuvo expulsado por ahí un partido, que tuvo que asumir el Pipe Abarca, aquí en el compromiso, luego Duque tuvo una muy buena jugada nuevamente del equipo Velázquez, tuvo un partido de titular, y cede nuevamente la titularidad, por parte de decisión técnica de Silvio Fernández, a Felipe Abarca, quien lo ha hecho de una manera muy bien, notable, ha sumado minutos, recuerda el primer partido que le dimos de titular, no anduvo muy fino, quizás en las pelotas aéreas, si bien entregó su arco en cero, pero estuvo con el timing un poco retrasado, no llegaba muy bien, pero ya sumando minutos, es otra cosa, y es prenda de garantía en el Pipe Abarca. Indudablemente que si tiene ubicación, va bien arriba, de repente falla, todo el que, ahí está la acción del penal, en que Cafu lo convierte en gol, ahí está el penal, el arquero se lanza hacia el otro lado, y con eso entera el 4 a 0, General Velázquez, pero, eso fue lo dulce, lo de Grasa fue el día domingo. Así es, esto fue, como dice usted, lo dulce, esto fue aquello que veíamos en el papel, que General Velázquez ganó fácil, General Velázquez ya sumaba puntos, le restaba puntos a Estación Central, que era del equipo que estaban encaramados en la parte alta, sumó puntos Velázquez a mitad de semana, también lo hizo el equipo de Chimbarongo, ese fin de semana, que jugó partido pendiente con Provincial Talagante, ese día muy temprano, a eso de las 4 de la tarde, habían jugado ya en el municipal de Chimbarongo, y había ganado también Chimbarongo, por lo tanto a Provincial Talagante por 2 a 1, por lo tanto se había ido acercando también, y está muy compacta la parte alta de la tabla, y le tocaba enfrentar a General Velázquez, a un duro rival, en el partido próximo, el día domingo, acá terminando de ver las acciones, un partido que comenzó muy temprano, con luz de día, pero ya termina ahí en la oscuridad, y también ocupando las luces de iluminación artificial, del estadio municipal, un partido parejo, donde elegimos como figura del partido, aquel día, a el Checho Correa, por sus dos goles, por las dos anotaciones, que ponen a General Velázquez, muy temprano, Río en el marcador, fue el hombre que, en definitiva, se llevó nuestro premio, jugador, actualidad deportiva, y nos pasamos, como usted decía, al día domingo, donde el equipo de General Velázquez, tenía que enfrentarse a un duro rival, el recuento más cercano, la historia más cercana, había sido en marzo de este año, donde se enfrentaron, en el municipal de Chimbarongo, en la primera fecha de la Copa Absoluta, y General Velázquez, no jugando mal aquel partido, no haciendo un mal encuentro, en posición de balones, en ejecutar acciones, pero sí cayó inapelablemente, en el último partido, que dirigió, el técnico Guajardo, fue el último partido, luego de aquel encuentro, fue destituido, Manuel Guajardo, Manuel Guajardo, así es, fue destituido de su cargo, luego de aquel partido, y el cuadro de General Velázquez, había caído por 4 a 1, por ahí lo habíamos comentado, anteriormente, tenían sangre del ojo, hay algunos jugadores, porque aquella derrota, les dolió mucho, en la cuesta de San Vicentanas, y la formación, que presentó el técnico, ante el partido con Chimbarongo, usted dirá, pusieron la misma, obviamente, caballo bueno, dicen por ahí, repite, y la formación fue, exactamente la misma, con el Pipe Barca en el Pórtico, Cabezas, Díaz, Cabrera y Núñez, en la línea de defensa, Amigo, Medina, Magaña, Díaz, Correa y Gómez, pero, una salvedad, Gómez solamente actuó, ¿cuánto profesor? No sé si tiene ahí la estadística, fue sustituido, si no me equivoco, a los 14 minutos de partido, alrededor de los 14, a los 15, 15 minutos, entró Galás, entró Luis Galás, tuvo, lo conversábamos con el técnico, se resintió un poco, en el trabajo precompetitivo, dijo que podía, pero en realidad, no estaba al 100%, y rápidamente fue sustituido, el jugador, Gómez, Gómez, en ese partido. Perdió, perdió Velázquez, porque perdió un cambio, obligado, no sé, si un jugador al tiro nota, si está en condición o no, de querer jugar, todos quieren jugar, todos, porque para eso están, para jugar, pero, hay que verlo, yo creo que, desgraciadamente, Velázquez agotó un cambio, muy temprano, obligado, a los 15 minutos, de haber comenzado el partido, eso, merma, merma, alguna posibilidad, de alguna variante, para el técnico, para cambiar un sistema, para variar posiciones, pero, le obligó a generar Velázquez, un cambio, absolutamente obligado, entró, un atacante, Gómez, como mediocampista, como volante, por ahí, pero entró, este chico, Galázquez, es hombre que va al área, Velázquez, pero, Velázquez, no pudo, a pesar de que, inauguró el marcador, y, la igualdad, para el cuadro, de Chimbarongo, llegó, ya, casi, al término, del partido, de la primera fracción, a través, de un lanzamiento penal, a través, de un lanzamiento penal, por lo tanto, y, y el técnico, dijo, con la entrevista, y yo lo allí, muy honesto, que, un partido, que hasta lo pudieron haber perdido, se lo pudo haber ganado, a Chimbarongo, Velázquez, le he visto, todos los partidos, con excepción, del de, Independiente, Cauquén, y creo, que ha sido, la presentación, más baja, la de este, domingo, ante Chimbarongo, y se necesitaba, una presentación buena, porque el rival, el rival, es, de los ganables, el rival, es, directo, va, un punto, más abajo, que general Velázquez, Velázquez, jugaba de local, había que, mucha gente, visita también, el público, acompaña bastante, al equipo de Chimbarongo, había que desquitarse, de la goleada anterior, o sea, había hartos factores, para haber tenido, un buen resultado, o para haber tenido, pero no fue así, Velázquez, no hizo lo mismo, que hizo frente a Estación Central, yo diría, que Velázquez, le regaló, mucho terreno, al cuadro, de Chimbarongo, y en esa circunstancia, Chimbarongo se manejaba bien, manejaba bien la pelota, abría mucho por los extremos, los mediocampistas, tienen un jugador muy talentoso, Carlos Díaz, el número 10, el número 10, Carlos Díaz, Carlos Díaz fue el motor, el año pasado, fue el motor que tuvo, en, Colchagua, para su retorno, yo no sé por qué no siguió, no tengo idea, a lo mejor la edad, quizás no tengo idea, pero no siguió, pero Carlos Díaz fue el motor, que tuvo Deportes Colchagua, y uno de los pilares, de su ascenso, a la, segunda división, de tal manera que, eh, lo tomó, Chimbarongo, a este talentoso, bien, él movía todos los hilos al medio, las pelotas pasaban por él, él organizaba, un excelente jugador todavía, este, Carlos Díaz, que tal, como dices tú, Roberto, la camiseta, número 10, así que, yo digo, que en líneas generales, Chimbarongo, fue más que general Velázquez, pero al término, Velázquez perdió la gran posibilidad, la gran posibilidad, de haber, sumado, los tres puntos, con los cuales habría hecho, 17, si Velázquez mañana gana, que esperemos que sí, porque juega con él, habría, haría 20, y, iría a Vallenar, a enfrentar como puntero, iría a enfrentar, al que ahora es puntero, Vallenar, que tiene 19, lo iba a enfrentar, Velázquez como puntero, mire lo que perdió, perdió, muchísima opción, y ojalá que, como local, Velázquez, eh, tenga, buenos resultados, porque primero, hay que ganar en casa, después, hay que ir a rescatar, puntos afuera, para poder tener opción, y fíjese lo raro, Velázquez, no ha perdido, un solo punto, de visita, los ha ganado, todos, hay que esperar, que se mantenga mañana, y el fin de semana, la eventualidad del día, sábado, en Vallenar, y como es el fútbol, Velázquez le hizo 4, a Estación Central, el fin de semana, recién pasado, Estación Central, se enfrentó, con Tomás Gray, que es el rival, de mañana, de General Velázquez, y Estación Central, le hizo 7 goles, a Tomás Gray, 7 a 2, le ganó, me da la impresión, que hubo situaciones, irregulares, para ahí, escuché, hasta balazos, hubo, ese estadio, está en el sector, de Estación Central, entonces, fue bien complicado, no tuvimos más, detalles, porque la tercera edición, a partir del día, miércoles, por ahí, empieza a publicar, que se yo, suspensiones, castigos, hasta el día martes, recién, están, algunas programaciones, y esta programación, de mañana, ya estaba, ya con, con anticipación, así, así que, Velázquez, mañana, a las 12 del día, con Tomás Gray, enrancado. Vamos a revisar, compacto y notas, del empate a uno, entre General Velázquez, y el equipo de Chimbarongo, Fútbol Club. Dos partidos consecutivos, en casa, y General Velázquez, todavía no puede sumar, de a tres puntos, solo cosechando, dos de seis posibles. General Velázquez, esta vez, igualó, uno a uno, frente a Chimbarongo, en la fecha, a diez de la tercera división, y dejó escapar, otra gran ocasión, para meterse de lleno, en la lucha, por los puestos de ascenso. El conjunto, San Vicentano, a diferencia, del encuentro, frente independiente, de Cauquenes, no dominó el partido, se vio lento, siempre superado, por los visitantes, pero si se encontró, con la apertura, de la cuenta. La escuadra, de Silvio Fernández, festejó, en los 44 minutos, a través de José Díaz, quien aprovechó, un lanzamiento de esquina, servido desde la derecha, para meter el pie, y el balón, dentro del arco, de Jonathan Salgado. Pero como por el trámite, Chimbarongo era más, rápidamente, a los 45 minutos, colocó la igualdad, el delantero, William Sepúlveda, fue derribado en el área, y el juez, decretó, lo ajustado al reglamento, penal. El propio atacante, venció al meta, Felipe Abarca, y decretó, el uno a uno. En la segunda mitad, los del mimbre, fueron más, pero definitivamente, no lograron, aumentar la cuenta. Un empate, con gusto a poco, para los forasteros, pero quizás, un premio alto, para el local. En todo caso, ambos, quedaron relegados, a la mitad de la tabla, con el punto sumado. Ahora, para General Velásquez, la revancha, podría venir rápido, pues en el estadio, Guillermo Saavedra, de Rancagua, el cuadro verde, visitará a Tomás Greig, en uno de los partidos, pendientes, del certamen. Ya ves que, un partido complicado, que se traba mucho, en el terreno de juego, muy friccionado, por lo demás, y que en definitiva, es un empate, que no sirve mucho, para las pretensiones, sobre todo, se pierden puntos, en calidad local. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si, para nosotros, es lamentable, perder puntos de local, ya que, ya que, tenemos que hacernos fuerte de casa, y salir a rescatar puntos de afuera. Respecto al fútbol, no nos salieron las cosas, como nosotros veníamos, veníamos haciéndolas, el partido pasado, no nos podían juntar, los muchachos ríos, cometimos un error, que hicimos, un penal infantil, entonces, son cosas que nos cuestan caro, en la final. Mucho, tuvieron mucho trabajo, en la última línea, fueron muy atacados, por las bandas, en los centros, sobre todo, conversábamos con Felipe, muchas veces tuvo que salir a descolgar pelotas, es decir, hoy día fue complicada, para la defensa del partido. Sí, como te digo, prácticamente, de la mitad, para atrás, fuera del error que tuvimos, del penal, yo creo que no fue nada más, estuvimos aplicados, tratamos de defender lo más posible, que no nos convirtieran en otro gol, y así lograr un 2 a 1 adelante, pero, como te digo, no se pudieron juntar los muchachos, no hicimos las cosas bien, y ahora, a seguir luchando, no más. Tienen la salvedad, y tienen un partido pendiente, se juega a mitad de semana, con Thomas Gray, un equipo que, que por ahí, pues, si bien en la tabla, no está muy bien posicionado, pero los puede complicar, al final de cuentas, y también, un partido complicado, viajar hasta, va a llenar el fin de semana. Bueno, tú sabes que en esta categoría, todos los partidos son complicados, hasta el último te complica, ya viste con Casablanca, que era el último, y nos complicó hasta el último, que lo ganamos 1-0, entonces, vamos a ir con la mejor disposición, y la actitud de sacar los 6 puntos, para así meternos arriba otra vez. Buenas tardes Roberto, muchas gracias por el premio, claro, como tú lo dices, es un empate que, no es muy bueno, para lo que nosotros estamos buscando, empatar de local, yo creo que, es más perder 2 puntos, que ganar 1, y hoy día, sucedió eso, nos complicaron bastante, nosotros sabíamos de antemano, que este partido, iba a ser muy complicado, muy difícil, y se dio así, como lo dijiste tú, nosotros marcamos un gol, y creo que al minuto, nos marcaron de penal, y ahí perdimos un poco, la concentración, eso no puede pasar, si nosotros queremos, estar peleando los puestos de arriba. Friccionado también el partido, mucho roce, en el medio terreno, un partido que quizás, en lo táctico, no responde a la expectativa, y por ahí también, el resultado final, tampoco es un poco deslucido. Claro, como tú lo dices, un partido trabado, en medio campo, eso se da también, porque nosotros estamos enfrentando, un buen rival, Chimbarongo tiene buenos jugadores, en medio terreno, manejaban bien la pelota, y eso nos complicó bastante a nosotros, claramente, no hicimos el juego, que nosotros pretendíamos, pero, bueno, ahora, tenemos que trabajar, sobre los errores, y, porque se nos vienen, dos partidos complicadísimos, encima de visita, como Tomagre y Vallenar. Sí, le toca a Tomagre y a mitad de semana, un equipo también, te identifica un poco. Sí, el partido que defendí, el equipo que yo defendí, el año pasado, tengo varios amigos, ahí en el club, pero, dentro de la cancha, cuando, cuando el árbitro toca el pitazo, se acaban los amigos, nosotros salimos a buscar el triunfo, y yo quiero ir a ganar allá, ellos son un rival complicado, vienen de perder, y creo que no, obviamente, no va a ser un partido fácil. Gracias a Felipe. Gracias a Roberto, mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, que siempre me apoyan, y mi hermano, que está en Arica, que también está preocupado a mí. Sí, triste, porque, no pudimos hacer el, ni un 10% de lo que, jugó el equipo el jueves, no, dejamos de hacer, muchísimas cosas, como es la presión, en esos, 35 metros, que, que tratamos de que el equipo juegue, y, y no lo pudimos hacer, contra un buen equipo, que, 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 que es agarrido, que, que juega el pelotazo largo, que, ya sabíamos cómo, cómo iba a jugar este equipo, lo trabajamos la semana, y, y, y la verdad, no nos salió nada, no, 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 no quiero pensar de que, de que haya habido un conformismo, por ese 4 a 0, pero, 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 no jugamos a nada, un equipo totalmente apático, y, y bueno, ahora, a, a mejorar, a corregir estos errores, que fueron gravísimos, porque, este partido, lo pudimos haber perdido, perfectamente, y, y, ir a Tomás Gray, y, mejorar sobre todo, porque, tenemos que mejorar mucho en el juego, y, y, y poder traer un buen resultado. Solo una cosa, aclarar el cambio muy temprano, el de Cristian Gómez, por, por, por días, y sobre todo, al segundo tiempo, los otros cambios, que no, no logran tampoco ordenar el equipo, y también, eh, no, no surten el efecto deseado. Eh, Cristian Gómez, en el calentamiento, se resintió, el gemelo, eh, de hecho, eh, sí, hoy estaba sentido, eh, eh, le preguntamos como, como estaba, y, 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 y nos dijo bien, pero en el partido vimos que, que no llegó a dos o tres pelotas, ellos saben de que, nosotros somos un equipo que necesitamos que los que estén dentro, tienen que estar al cien, no podemos regalar, ni un minuto, ni un, ni un segundo, porque cualquier descuido, es, es gol, hicimos el cambio para, para, mantener lo que planteamos, en, eh, con Cristian Gómez en cancha, por, por momentos se, se logró, eh, le costó a Galás, entrar en juego, le costó mucho entrar en juego, y, y, y el cambio de, de, de Manuel y de, y de Ariel, eh, hoy no la tuvimos la pelota, eh, cuando, le llegaba el balón, no estaban claros, no estaban finos, y, bueno, intentamos colocar, un poco de, de velocidad por, por la banda, con Mirko, con Mirko Soto, con, con Carrillo, para, para darle, más explosividad, porque en el medio, no lo estábamos ganando, eh, y, y queríamos salir, rápido, de contra, eh, no lo pudimos hacer, tampoco, eh, porque, no entraron, eh, como hubiéramos querido, pero, pero, bueno, eh, nosotros, siempre, nuestra idea, es, es ir a buscar el arco, rival, siempre ir a buscar, el gol, y, bueno, lamentablemente, hoy, casi que, que no creamos ocasiones, las que tuvimos, eh, no estuvimos finos, y, y, como te digo, creo que, que terminamos, empatando, un partido, que lo pudimos haber perdido. Quedamos ahí, con lo último, profesor, no estuvimos finos, nos creamos oportunidades, no las concretamos, y, perfectamente, pudimos haber perdido, este compromiso. Palabras del técnico, Silvio Fernández, que grafican un poco, lo que fue el partido, frente a Chimbarongo, donde, deja escapar dos puntos, en calidad local, el cuadro de la esquina. Si, estaba mirando, la verdad que, General Velázquez llegó muy poco, muy poco, y, y la honestidad de, de Silvio Fernández, es clarísima, dice que, un partido que pudieron haberlo perdido, claro que pudieron haberlo perdido, eh, eh, y esto, significa, de que, Velázquez va a tener que, eh, trabajar harto, si es que, las pretensiones, quieren materializarla, esto, esto se, eso se soluciona con trabajo, no cometiendo los mismos errores, ya lo dije, y lo dijo el técnico también, yo lo había dicho antes, contra Estación Central, verdad, es que, le presionó arriba, y contra Chimbarongo, le cedió terreno, a un equipo que manejaba bien la pelota, o sea, le, le dio la oportunidad, que manejara, sin problemas la pelota, hasta, yo diría, tres cuartos de cancha, y ahí, eh, afortunadamente, eh, buena acción de la defensa, buena actuación del, del portero, de General Velázquez, eh, abarca, eh, lograron conjurar algunas situaciones, así que, esperar que, sacar, las, enseñanzas, de lo que fue este partido, eh, de este domingo, frente, a Chimbarongo, para no cometer errores mañana, contra Tomás Gray, y sumar tres puntos importantes, porque, está sumando General Velázquez, y gana, el resto, se está quedando todo en su, en su puntaje, ¿no? Entonces, eh, Velázquez, mañana tiene que ir con todo, a rescatar tres puntos, en Rancagua. Mañana, doce horas, estadio Guillermo Saavedra, de la ciudad de Rancagua, Tomás Gray recibe a General Velázquez, partido atrasado a la séptima fecha, y el sábado, un horario por confirmar, General Velázquez visita, a Vallenar, en el norte de nuestro país, todo esto usted lo escucha, a través de Radio Éxitos, y Radio Caramelo, son las dos radios, que están siguiendo, a la campaña de General Velázquez, que usted mañana trabaja, a esa hora, lo puede escuchar, a través de la radio.